Durante la noche del pasado martes 15 de octubre se presentó un fuerte vendaval en el municipio de Argelia, provocando serias afectaciones. La comunidad del municipio de Argelia vivió un momento de angustia al ser azotado por un aguacero acompañado de un vendaval, que desechó 14 edificaciones del área urbana y de algunas veredas, según el censo que hizo el cuerpo de bomberos voluntario de esa localidad durante el día miércoles. Según el reporte, la tormenta duró casi cinco horas y, durante ese tiempo, tres escuelas, un colegio y 11 viviendas quedaron totalmente destechadas y con los enseres mojados. Algunas personas reportaron el daño de algunos electrodomésticos, pero ninguna reportó lección a causa de ese evento natural. Luis Alfonso Arango, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Argelia, indicó que la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio le solicitó ayuda al DAPAR para reemplazar las tejas que se perdieron en las viviendas y las instituciones educativas, situación que obligó a la desescolarización de toda la población que estudia en ellas, debido al riesgo que corren de mojarse durante la jornada escolar, ya que esa población pasa por una temporada de lluvias intensas. Finalmente, el señor Arango dijo que un hombre adulto sufrió varias fracturas al caerse del techo del colegio del pueblo, al tratar de bajar algunas tejas que habían quedado sueltas y generaban un peligro para los transeúntes. El lesionado tuvo que ser remitido a Medellín por la gravedad de sus heridas.